El 18 de junio del año 2000, poco antes de las elecciones, el entonces candidato panista Vicente Fox Quesada subió a un templete en el puerto de Veracruz y sacó del sombrero de mago otro ramo de promesas. Ofreció ser el presidente de los pobres, llevar a la cárcel a los funcionarios corruptos y dar la madre de todas las batallas contra el narcotráfico. Y una vez instalado en la presidencia oficial de Los Pinos, Vicente Fox se apalancó en el ejército y en la marina para intentar cumplir su promesa. La presidencia de Fox estuvo marcada por el fracaso, pero también porque fue el punto de partida de una larga guerra armada. El primer presidente opositor inició con grandes decomisos, pero nadie recuerda estos decomisos porque al mismo tiempo la corrupción carcomía las entrañas de su gobierno. El 18 de enero de 2001, sus funcionarios dejarían escapar a Joaquín el Chapo Guzmán del penal de Puente Grande. Y sucedió más en ese sexenio. El cártel de Sinaloa se afianzó en el noroeste del país, al tiempo que en el norte nacía una de las bandas criminales más sanguinarias de todos los tiempos, los Zetas. Años después, en 2010, Felipe Calderón, presidente también por el Partido Acción Nacional, menospreciaría a la guerra de Vicente Fox, lo acusaría de indolencia y justificaría su propio fracaso. En una entrevista con Stephen Sacco del programa Hard Talk, diría, creo que si México hubiera comenzado a luchar contra este problema hace 10 años, estaríamos hablando ahora de un asunto completamente diferente. Calderón hizo de la guerra el eje de su mandato que abarcó de 2006 a 2012. Fueron los años en los que repuntaron no solo los homicidios, sino también los secuestros, las desapariciones, las matanzas y, claro, las violaciones a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas. Para septiembre de 2011, dejó de informar sobre los muertos cuando la cuenta ascendía a 47,515. A todos los etiquetó como criminales o presuntos criminales. Y fue entonces que se sacó un término que lo marcaría, los daños colaterales. Es decir, las víctimas inocentes de las acciones del Estado, supuestamente contra la delincuencia. Enrique Peña Nieto, quien asumió en diciembre de 2012, continuaría casi intacta la política contra las drogas de sus predecesores y el resultado fue el mismo. Más violencia, más desaparecidos, más violaciones a los derechos humanos. El país siguió de tragedia en tragedia. La corrupción, la impunidad y la opacidad se apoderaron de los órganos que debían combatir a los criminales. Y si Vicente Fox heredó nuevas y más poderosas bandas criminales. Y si Felipe Calderón encumbró al cártel de Sinaloa, con Peña Nieto nacería un nuevo cártel, tan poderoso y más sanguinario que los anteriores. El regreso del PRI al poder supuso la derrota del Estado frente al narcotráfico y nació una nueva forma de alimentar a los grupos criminales, el robo de combustible. En 2018, más de 30 millones de mexicanos decidieron dar vuelta a la página y votaron por un cambio político en el país. Cientos de miles de muertos después, Andrés Manuel López Obrador prometió un cambio de fondo. Por un lado, voltear hacia los jóvenes, carne de cañón de los grupos criminales y ofrecerles empleo. Por el otro, atender las zonas de alta marginación para ofrecer bienestar. No ha sido fácil para el nuevo presidente dar vuelta a la página. Los grupos criminales siguen operando, los homicidios no disminuyen y lo que se planteó como una nueva estrategia se enfrenta ahora a una nueva realidad. Una crisis económica sin precedentes, producto de una pandemia que agarró por sorpresa al mundo entero. La situación en México que se vive ahora es la consecuencia de décadas de corrupción, de colusión al más alto nivel, me refiero al nivel presidencial, en los últimos al menos cinco o seis décadas. Lo que estamos viviendo ahora es justamente la herencia de todas estas componentes, de todos estos arreglos entre el poder y el narcotráfico, donde el gobierno de Estados Unidos tampoco le interesa combatir al narco, le interesa administrar. Nos convertimos en este campo de batalla entre los carteles de la droga, donde el gobierno, desde el gobierno de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, el gobierno fue parte de esta guerra entre los carteles, apoyando a un cartel, principalmente al cartel Sinaloa. El Estado mexicano nació y se configuró para servir a grupos criminales, desde su mismo origen, lamentablemente. Entonces, el presidente López Obrador hereda un Estado que está delineado para promover el abuso de discrecionalidad, para promover el enriquecimiento de sus miembros, enriquecimiento ilícito o lícito. El presidente López Obrador heredó un Estado que ha sido formateado para que la delincuencia organizada crezca, prospere. Y no me refiero a la delincuencia organizada del Mencho, nada más, sino a la delincuencia organizada de Cuello Blanco, la que ahora se le imputa a Emilio Irosoro. El Estado mexicano, de alguna manera, está en plena, está hoy con este gobierno en una batalla consigo misma, el Estado. O sea que tenemos que entender que la delincuencia organizada mexicana está en el corazón mismo del Estado mexicano. No del pueblo mexicano, del Estado mexicano. Pues esta es la herencia realmente de López Obrador. Son procesos de desintegración en el campo criminal, pero dentro del mismo Estado también procesos de larga duración. Realmente estamos hablando de mínimo dos décadas en que vemos una tendencia principal que es la fragmentación. Vamos de seis actores grandes a lo que es del año pasado y este año, como crisis, hubiéramos contado como 198 actores armados activos en México en este momento. es una multiplicación sin precedente muy preocupante porque en sí, dentro del campo criminal no hay liderazgo suficiente para pacificar ciertas regiones, para construir hegemonía. Y ese es un problema porque tienes muchos frentes de pelea, ¿no? Y cuando uno avanza tantito, otros crean alianzas en contra de esa organización que avanza tantito y a veces se balancea la cosa en un nivel altamente sangriento, altamente violento y es en esencia lo que vemos de año a año en nuevos récords de homicidio en este país. Andrés Manuel López Obrador recibe un país muy convulsionado en temas de seguridad. Tienen completamente regiones completas afectadas por el tema de la violencia, por la presencia de grupos del crimen organizado. Suelen ser grupos que tienen un inmenso poder de fuego, que tienen un inmenso poder económico. Me preocupa el silencio del gobierno sobre Carta de Sinaloa y me parece que ese silencio es parte de la herencia maldita. No es posible que tengamos 80 homicidios diarios en el país. Por eso es que hemos tomado esta decisión de crear la Guardia Nacional. Nos llevó un tiempo llegar a esta conclusión. Actualmente solo se cuenta de manera formal con la Policía Federal y con las policías ministeriales, también con las policías estatales, con las policías municipales. Pero la verdad, hay mucha descomposición en estos cuerpos policiales. Por otro lado, teníamos la opción de buscar el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas. Eran dos opciones. Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes. Y tiene uno que tomar decisiones. López Obrador, hay que recordar que durante su campaña política, pues una de las cosas que dijo con mayor insistencia es que iba a regresar al ejército, a los cuarteles. Una vez que él es electo presidente, sostiene esta reunión con la cúpula militar. Y tras esa reunión, pues él reaparece con un discurso totalmente diferenciado, ¿no? Que es el de la creación de una Guardia Nacional. Yo no tengo elementos para decir qué fue lo que le informaron, pero sí he documentado como periodista la operación de grupos paramilitares en México. Existen paramilitares en Chihuahua, en Sinaloa, en Michoacán, en Jalisco. Bueno, es el cárcel Jalisco, nueva generación, es un grupo paramilitar, ¿no? Con todas las letras. ¿Y qué es lo que recibe López Obrador? Bueno, recibe un país hecho trizas, ¿no? Con fuerzas de acción criminal que no se tuvieron en el pasado, que terminaron por consolidarse sobre todo durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Y deduzco que la única alternativa que tiene, pues es echar mano de las Fuerzas Armadas. Y no sé si eso alcance para crear un nuevo orden de seguridad en México. Con un cambio de nombre, una policía, una Guardia Civil, una Guardia Nacional militarizada, es decir, se volvió a echar a los brazos de los militares, algo que él mismo había criticado, y que hemos visto y ha quedado demostrado que tampoco es una solución. No es que se le pida que se confronte con los grupos, pero hay hechos en donde el Estado debe aparecer, debe estar presente, ¿no? Él lo que dice es que no quiere violencia, no quiere reprimir, y quiere que bajo otros métodos llegara a una solución. Hasta ahorita está demostrando que se está equivocando. Yo veo, pues digamos una orientación por parte de López Obrador en sí, un anhelo positivo, ¿no? De alejarse de la militarización de los años pasados, que ha causado muchísimo daño, pero creo que ya estamos tan avanzados en el conflicto, en los conflictos armados mexicanos, en muchas regiones, que un elemento de fuerza es necesario, desafortunadamente, y que lo tienes que justamente combinar con una gama muy amplia de otras políticas. Entonces, él básicamente niega desde su campaña, desde el inicio de su mandato, el uso de la fuerza, y eso crea más libertad e incentivos para ver hasta dónde pueden ir sin temer consecuencias por parte de la federación para muchos actores criminales armados ahí afuera, ¿no? Entonces, su definición, su apuesta a los programas sociales económicos que según su lógica van a reemplazar justamente como la militarización porque con eso atacas las raíces de la inseguridad. Eso todo tiene sentido, pero él niega las otras partes con las cuales necesita superar. Ovidio, hay gente que me... Diles que paren todos. Ya, ya todo. Hay un poquito más de visibilidad. No, no, no. Pero ya, díganme, pues ya, ya no quiero que... Ya, 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 ya no quiero que... Que haya desmadre. Ovidio, páralo. Ya, no quiero que haya desmadre, por favor. En mi opinión, no me produjo, digamos, ningún aliento el que volver a recurrir a los militares como única herramienta o como única alternativa para el combate. Por más un informe nuevo y nombre nuevo que sea la Guardia Nacional, no le veo que haya un cambio significativo en ello. Tampoco su estrategia de... cero balazos y mejor abrazos y estas cosas porque no creo que sea la estrategia, pero el Estado no puede estar ajeno cuando hay hechos de esta naturaleza. El Estado no puede decir como yo no quiero reprimir, mejor los militares o los policías no actúan. Yo creo que hay una equivocación. Creo que el incidente de Culiacán es el peor presagio y los conflictos que ha habido y los retos que aparentemente muestra el Cártel de Jalisco Nueva Generación creo que también son preocupantes. Obviamente, el presidente ha planteado que una de las formas diferentes de enfrentar este problema es no ejerciendo la fuerza. Y esto, sin duda, ha traído como consecuencia el recrudecimiento de la violencia, la disputa de cárteles por el control territorial que es muy claro en gran parte del país, en Michoacán, Guerrero, Ginaloa, Sonora, El Bajío, El Occidente, Tamaulipas, Veracruz, etc. El presidente ha sostenido una y otra vez que su gobierno está atacando las causas. Para él las causas es la marginación, es la pobreza extrema. Sin embargo, yo no sé quién esté asesorando al presidente, pero digamos, de acuerdo con las experiencias internacionales, la pobreza no es causal de crimen organizado. La omisión también causa altas tasas de homicidio, no hay que olvidar, ¿no? Porque hay ciertos hábitos de parte de los grupos olimpíos que no se modifican con discursos, se modifican eventualmente con hechos y con políticas bien definidas en asuntos de seguridad, de administración y corporación de justicia. Un grupo ahí que está muy beligerante y los estamos llamando a que le bajen y que ya todos nos portemos bien al carajo la delincuencia. ¡Fuchi! ¡Bácala! Esta insistencia en que a los a los grupos violentos hay que tratarlos con abrazos, no con balazos, se viene, se pega siempre con una línea o con una frase que él ha dicho de manera insistente y que me parece de pronto sorprendente que no se repare en ella. Cuando él dice el ejército ya no cometerá más masacres ni más desapariciones, ¿no? Vamos, ni siquiera podemos hablar de que hay una aceptación tácita de lo que sucedió en el pasado. Segundo, cuando él habla de estas acciones de gobierno para rescatar o ofrecer alternativas a los jóvenes y que con ello eviten formar parte de las estructuras o de las células criminales, bueno, pues digo, tres mil pesos podrán ser muy poco para una inmensa mayoría, pero tampoco es que les paguen demasiado, les pagan mil pesos a la semana estos chavos que están con halcones. sigo llamando a todos a portarnos bien, a que sean abrazos, no balazos, abrazos, no balazos. Si la política de Estado sigue siendo la impunidad, si la Fiscalía General de la República sigue siendo la misma con los mismos instrumentos, la misma gente, vamos a ver lo mismo, o sea, estas historias se repiten, son cíclicas, vimos desapariciones, las tenemos desde los 70's, claro que la magnitud de ahora son de guerra, son de crisis humanitaria, pero si no se desmontan esto que llaman la macrocriminalidad, donde confluyen ya los poderes políticos, económicos para generar esta violencia, si no se pide ayuda internacional para echarle luz a lo que pasó en los sexenios anteriores, y para echarle luz a estos nudos, pues difícilmente vamos a pensar que vamos a salir adelante y que esto va a ser diferente. La delincuencia organizada no es solo el Mencho, la delincuencia organizada es el caso de Brecht. Combatir a los grupos de delincuencia organizada evidentemente tiene que hacerse en el ámbito del combate al sicariato, a los narcomenudistas, a los líderes de los cárteles. Sin embargo, esta visión es una visión incompleta si no viene acompañada por un mecanismo que implique el desmantelar las estructuras financieras de los grupos criminales a partir del congelamiento de cuentas y la liquidación de las sociedades mercantiles que utiliza. Es imposible realmente llegar a la pacificación del país si no se tocan los intereses financieros, si no se lleva a cabo una investigación con base en la ley de extinción de dominio para ir desmantelando el patrimonio criminal. Me parece otro punto importante destacar es el combate al tema financiero que ha llevado a cabo la unidad de inteligencia financiera de Santiago Nieto. Sin embargo, son esfuerzos insuficientes porque a diferencia de lo que se hizo en Italia en los años 90 donde se construyó todo un concierto de funcionarios que fueron realmente agrupados, entrenados para enfrentar a la mafia italiana. Lo que hoy vemos en México es un intento aislado de golpear las finanzas porque Santiago Nieto no parece del todo acompañado por el fiscal Alejandro Gersmanero ni por el Poder Judicial. Más tardan en llegar los delincuentes a la presencia de los jueces que estos en ponerlos en la calle nuevamente. Entonces, desde esta desorganización gubernamental o de esta atrofia o división del Estado no es posible implementar ninguna política criminal. Y el único que está haciendo alguna reacción en el control patrimonial es la UIF que ha mejorado enormemente en congelado. Ustedes ya vieron cuál es la reacción que tiene el fiscal cuando la UIF le envía denuncias. ¿Quiere pruebas? Entonces, claro, esas denuncias nunca terminan procesándose judicialmente. Y así estamos en México todavía por un Estado que tiene sus dos manos atadas detrás de la espalda y no puede combatir estas redes criminales que continúan enfrentándose al Estado igual, igual. El doctor Santiago Nieto ya tiene elementos hechos concretos de transacciones que además han sido obtenidas a través de su colaboración con decenas de unidades de inteligencia financiera del planeta en donde se señalan conexiones con redes criminales extranjeras. Entonces, hay que ver hasta qué punto se puede trabajar con este gobierno para desmantelar a las redes criminales más dañinas que tiene México. Una de las muy pocas cosas que yo rescataría de la estrategia de López Obrador que es el congelamiento de las cuentas que ha iniciado la unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda porque en mi opinión ese es uno de los creo que hay dos aspectos que nunca se tocan. Una es el tema de las actuaciones judiciales en contra de las actividades monetarias antes que un tema de policías y de soldados y de narcotraficantes es una industria criminal y la otra es golpear en el centro de la protección política a los grupos. Yo veo que el presidente hace discursos con los cuales yo en 90% de los casos estoy 100% de acuerdo. ¿Quién puede estar en desacuerdo con su programa de austeridad o con su programa de ataque a la corrupción? Pero yo no veo que esas palabras se reflejen en el funcionamiento de la Secretaría de la Función Pública. Yo no veo que esas palabras se reflejen en el trabajo ligado a controlar los dineros que llegan a Morena y a los demás partidos. Tenemos que ver más hechos. Veo muchísima mejor voluntad del presidente López Obrador que en el caso de Peña Nieto Camperón. Claro está. Pero con eso solamente no podemos avanzar contra la delincuencia organizada. La delincuencia organizada no es solo el mencho. La delincuencia organizada es el caso de Brecht. Tenemos que avanzar sobre eso y no estar tratando de generar shows de procesamientos penales individuales. ¿Hay un plan? ¿Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, tiene un plan? Y en materia de seguridad ya no manda la delincuencia organizada como era antes. ya no hay torturas, desapariciones ni masacres. Se respetan los derechos humanos y se castiga al culpable sea quien sea. Ya no hay en el gobierno federal funcionarios como García Luna. Es claro que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador llegó al poder con un amplio diagnóstico del crimen organizado, de cómo estaba operando, pero a la hora de implementar una política enfocada al desmantelamiento del crimen y para concretar esta promesa de pacificar al país, pues creo que esto ha brillado por su ausencia. Seguimos sin ver una política integral enfocada al desmantelamiento del crimen y también a la pacificación de los territorios con una criminalidad que va en ascenso con un crimen organizado desafiante que lanza retos al gobierno que exhibe su poderío bélico a través de redes sociales. El tema de la descomposición no han conseguido detenerlo. Así que tiene que ver con las bandas porque pues en estos años las bandas se han ampliado sobre todo surgió la... aparentemente desaparecen los Zetas pero aparecen los de Jalisco que es un grupo muy muy fuerte y adicionado con lo que es el... la gente del huachicol que realmente es un elemento que es digamos unos elementos generadores de violencia muy fuertes muy descarnados y muy crueles y pues yo creo que ellos tienen tomado el centro del país. Sigue habiendo desapariciones por parte de funcionarios públicos y sigue habiendo mucha violencia y vemos que Guanajuato puede ser equiparado un poco con Juárez vemos que la violencia se mueve pero hay un intento de cambio de narrativa se trata de parecer que una sensación de generar una sensación de que están atendiendo pero sin recursos y con una guardia nacional que dicen bueno ya no es el ejército ya no es la marina que desapareció o la policía federal que desapareció tanta gente pero pues son los es la misma es la estrategia de militarización tienen el mismo ADN que de siempre solo con cambio de uniforme con alguna capacitación pero como no se ha juzgado el pasado como no o sea como todavía no se han desmantelado estos nudos de impunidad de macro criminalidad pues no podemos esperar un resultado diferente nos vamos a alentar a la deriva de nuestro estado arriba los máticos arriba Los hijos de Ciudadita se van a poner a preso aquí, aquí le estoy dando la cara y me escondo, tanto a mí como a ustedes se los va a cargar, pero una cosa si les digo aquí le vamos a rear todavía, aunque me cueste que hay que trabajar a algunos de los señores de la frontera o a algunos señores de los de Sinaloa, primero les he de servir a cualquiera de los señores, pero a eso si no los voy a dejar entrar, yo no les tengo miedo ni a ustedes, ya se los he comprobado tres veces. En términos de Guanajuato, justamente es, sigue siendo un caso curioso en el sentido de que hace cinco años todavía era relativamente pacífico el Estado, hemos visto aumentos de homicidios en un 500% sin un aumento, muy preocupante, y Guanajuato justamente es como una súper tormenta en ese sentido, porque tienes muchos factores que se concentran a nivel estatal, a nivel de ese Estado particularmente, los nuevos mercados, el bachicoleo. Creo que habría que ver dos, por lo menos dos aspectos que están generando violencia, por un lado es cierto, hay una disputa territorial, no solamente por tráfico de drogas, sino también por temas políticos, por temas de control social, y por otro lado, no hay que olvidar que también ciertos grupos del crimen organizado se han enfocado en lograr el desplazamiento de grupos sociales en zonas que resultan estratégicas con los recursos naturales. Sí creo que es importante el que las autoridades judiciales actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley, tanto autoridades judiciales estatales como federales para que no haya impunidad, porque todo esto que estamos padeciendo en México tiene mucho que ver con la impunidad. Por un lado, tenemos a muchísimos funcionarios públicos del pasado corruptos que están inseridos en este nuevo gobierno en áreas muy importantes de seguridad pública o de procuración de justicia, como es la Fiscalía General de la República. ¿Por qué están ahí? Por un lado, evidentemente, esto es un lastre, porque si tú quieres hacer cosas nuevas con los mismos funcionarios corruptos y que claramente fracasaron en el pasado, no hay manera que ningún plan pueda funcionar. En segundo orden de ideas, ¿hay un plan? Andrés Manuel López Obrador, su gobierno, tiene un plan. Yo no lo sé, yo no veo un plan concreto. Con el sexenio de Andrés Manuel ha sido como muy difícil. Claro que sí hay gente que está más, o sea, tienen funcionarios más cercanos. Alejandro Encinas es alguien que da confianza a las víctimas. Hay una Comisión Nacional de Búsqueda más comprometida con el tema. Abiertamente se dijo que México es un país de fosas, que hay una crisis humanitaria, que México es un cementerio, dicho por el, o sea, por los propios secretarios de Gobernación. Y hay un interés especial en resolver el caso, la desaparición de los 43 estudiantes. Sin embargo, la política de austeridad mata cualquier buena intención. Y también hay un asunto que los colectivos, principalmente familiares con desaparecidos, perciben, y es, se abrió una ventanilla única para resolver el caso de los 43 estudiantes, y hay una ventanilla sola para los 73 mil restantes. Hay acciones que resultan interesantes. El hecho de que de pronto se cambie toda esta relatoría sobre el caso Ayotzinapa, y que ahora se consente en los propósitos de la acción del gobierno federal para minar las capacidades de este cártel y guerreros unidos, igual que se han abierto estas acciones para contrarrestar o neutralizar al cártel Jalisco en nueva generación, y que se comiencen a visorar acciones políticas judiciales contra el exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por ejemplo, yo también lo ato con lo que está pasando, o las reacciones que están generándose en estos grupos criminales. El desafío sigue siendo enorme, se verá, o ya veremos, si efectivamente hay una lealtad de las Fuerzas Armadas hacia la figura presidencial que les ha concedido todo y de todo y sin medida, y vamos a ver si se corresponde, porque también la violencia, el crimen, estructuró una economía enorme en el país, que fue capaz de contratar y de generar dinámicas financieras y económicas, que, vuelvo al punto otra vez, involucraron a estructuras policiales y de Fuerzas Armadas en este país. Justamente el Estado mexicano sigue siendo fuerte, tiene muchas posibilidades para actuar, para implementar buenas políticas públicas, pero también es una pregunta global, ¿no? Entonces, todos a nivel internacional tenemos que juntarnos, tenemos que definir políticas a nivel regional. Yo pienso que el factor principal es el tema de impunidad y de corrupción. Y la impunidad y la corrupción, yo no veo ningún plan de este gobierno para atacarla frontalmente. Estamos hablando que en México, de acuerdo a las estadísticas más conservadoras, el nivel de impunidad es del 96% en todos los delitos. Aquí no hay justicia. Aquí la única justicia que existe es la que uno se provee a sí mismo. Pienso que es realmente esa la causa principal. Y yo no veo una estrategia concreta para poder, una estrategia concreta para poder combatirla. Si la estrategia que el presidente Andrés Manuel nos quiere recetar es la Guardia Nacional, pues hemos visto pobres resultados. Y habrá pobres resultados. El sistema judicial efectivo, ¿no?, evita los abusos de los derechos humanos que ustedes ven en México perpetrados por las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, cuando tenés controles patrimoniales como tiene Italia o Holanda, es muy, muy difícil que la delincuencia organizada compre con impunidad a decenas de miles de funcionarios, como hacen en México. Y al mismo tiempo tienen prevención social, que es muy importante. La sociedad civil en Italia toma el cliente comisado por ley y lo administra para servir a víctimas. Entonces tú tienes a cientos de miles de víctimas de la delincuencia organizada que están siendo atendidas a través del mismo bien decomisado. Ese andamiaje institucional no lo tiene México. Por lo tanto, solamente le está enviando la Guardia Civil a una delincuencia organizada que tiene miles y miles y miles de millones de pesos para continuar comprando a sus oficiales y a su gente. Hay responsables que siguen impunes y activos en la política y que no se han hecho cargo de lo que pasó en este país y de este trauma colectivo, ¿no? De cómo nos cambió el país. Así que cómo se nos jodió el país en estos 14 años. Parece que siguen impunes, parece que no les importa, parece que se desvincularon de esas responsabilidades cuando eran los tomadores de decisiones, cuando pidieron fondos de Estados Unidos y manejaron fondos de Estados Unidos para esta guerra y solo fueron administrando y administrando la violencia sin importar las víctimas que dejaran en el camino, a pesar de que muchos indicadores y especialistas decían que esa no debía ser la estrategia. Yo sí creo que tienen estos gobernantes, en especial el presidente, todos sus secuaces, muchas cosas, o sea, los presidentes en turno, ¿no? Peña Nieto y Calderón, muchas cosas que explicar y no pueden decir que no sabían. Cada vez más sabemos que hay pruebas y también las pruebas en la calle eran evidentes. Estábamos en un charco de sangre y seguimos. Son generaciones que ya crecieron con esta idea de que el muerto tiene que ser una persona ejecutada, asesinada, que esa es la forma normal de estar en México, ¿no?, de morir. Para salir de esto, para instalar estas instituciones antimafia que México necesita, un pacto nacional, un pacto político de reconstitución institucional en donde se elimine el pacto de la impunidad mafioso que existe hoy y se pacten entre todas las fuerzas políticas la instalación de estas instituciones que hoy están faltantes en México. De lo contrario, es imposible que un solo gobierno pueda instalar instituciones como las que yo propongo, como gobierno aislado, nosotros todavía no vemos en el horizonte político mexicano, dada la gran división. Hay que asumir que hay gente honesta en todos los partidos en los cuales se puede pactar. Los pactos políticos nunca pueden ser dentro del mismo partido. Hay que tratar de llegar a eso para que se instalen estos controles patrimoniales, controles patrimoniales de partidos y de actores comunes. Así es como salen los países de estos tipos de infiernos. La delincuencia organizada no va a desaparecer, pero acota sus delitos y no comete crímenes de lesa humanidad, porque las instituciones acudan como anticuerpos. A México le faltan todavía 26 tipos de instituciones, 26 tipos de anticuerpos que no ha instalado todavía. Hasta que yo no vea eso, lamentablemente, no vamos a ver el principio del fin de esta pesadilla. El discurso del gobierno de México, al menos de algunas voces, se entiende claramente en diferentes comunicados que hacen diferentes dependencias del nuevo gobierno, dirigen toda su atención a este cártel Jalisco Nueva Generación. Pero de acuerdo a mis investigaciones, el cártel Jalisco Nueva Generación no es el cártel mexicano que tiene presencia en el 70% del planeta. El cártel que tiene presencia en el 70% del planeta es el cártel de Sinaloa. Me gustaría que alguien del gobierno mexicano explique de dónde viene esta idea sobre el cártel Jalisco Nueva Generación. ¿Es una idea propia? ¿O es una idea insistente del gobierno americano? No, persíguelos, con que hagan las cuentas, acaba con ello. Me preocupa el silencio del gobierno sobre cártel de Sinaloa y me parece que ese silencio es parte de la herencia maldita, si lo queremos llamar de esta manera. ¿Qué declara la guerra contra las drogas el presidente Felipe Calderón? Calderón llega a querer dar un manotazo. El presidente sabía que Genaro García Luna estaba haciendo lo que estaba haciendo. Con Calderón lo que pasó fue que se echaba la culpa a las víctimas, decían que era un mal necesario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!